¡Hola! Con usted es Eurico Arranza de Black Chip Chile. En este capítulo vamos a hacer una cosa distinta. Vamos a hablar nuevamente de este sistema Patreon para apoyo a los canales. Pero en este caso vi después de un tiempo que el sistema Patreon funciona acá en Chile. Funciona muy bien debido a que es un sistema muy americano. Y en Estados Unidos tienen más este concepto de ocupar el Patreon. Y la idea es hacer algo distinto para ver que los suscriptores de mi canal puedan aportar y ayudar a mi canal para seguir creciendo, consiguiendo nuevos productos, nuevos equipos para mostrárselo a ustedes. Y la idea es ocupar Paypal. Ya Paypal mucha gente lo conoce y la idea es ver y hacer una especie de concurso o sistema en donde que la gente que me apoya en Paypal pueda tener un beneficio en cuanto a un regalo o algo por el estilo ocupando o apoyándome a través de Paypal. ¿Cómo es la cosa? Yo en este momento tengo aproximadamente unos 9600 seguidores y la idea es que si toda la gente que quiera apoyar este canal pueda apoyarme con un dólar, por ejemplo, en Paypal. Es tan simple como entrar a Paypal y yo les voy a dejar aquí en mi... Yo voy a dejar acá en alguna parte de la pantalla mi mail y ustedes con ese mail ponen abonar a ese mail un monto determinado y con eso ya están ayudando el canal. Bueno, la idea es que si llegamos a una meta, no sé, por una primera meta de 500 dólares poder hacer una contribución o un regalo a toda la gente que me ayuda a través de esta plataforma y vamos a regalar unas poleras de black chip y unas poleras de 3, que es muy buena confectura, 100% algodón y la idea es que si llegamos a esta meta, rifar una cantidad de poleras para todas las personas que participaron en esta ayuda de un dólar en Paypal. Paypal va abordando los emails de las personas que apoyan y rifarlas entre todas las personas que aportaron en Paypal para enviárselas a sus direcciones. Esto la idea es que pueda funcionar para todo el mundo porque Paypal funciona en todo el mundo entonces todos los suscriptores que tengo, por ejemplo, en Europa, en América Central, América del Norte, América del Sur, donde sea pueden participar en este sistema Paypal y como digo, solamente es un aporte de un dólar o lo que ustedes quieran, obvio, pero partir de un dólar y de esa forma apoyar este canal para que yo pueda seguir continuando adquiriendo nuevos productos para mostrárselo a ustedes, nuevas revisiones y después la idea es que todos estos productos que yo adquiera, algunos de estos productos podamos también rifarlos a través de esta plataforma Paypal a la gente que aporta en Paypal hacer rifas mensuales o bimensuales con algunos de los productos que tenga o que adquiera a través de este fondo que ustedes me pueden ayudar y de esa forma todos salimos ganando yo puedo rifar estos productos y de esa forma también ver una forma de ayuda para mi canal, adquirir nuevos productos hacer nuevos videos tener nuevos elementos hacer más salidas de outdoors mostrar cosas de Chile ir a lugares muy hermosos en Chile que podemos hacer reviews muy lindos en su lugar y que por falta de fondos no lo puedo lograr así que si ustedes quieren ayudar a este canal y hacer algo entretenido entre todos un concepto como estos conceptos win to win que todos ganamos es tan simple como entrar a Paypal apoyar a través de mi email abonar como digo desde un dólar hasta lo que ustedes quieran y después de cumplir quizás una meta puede ser una meta de tiempo vamos a ver cómo funciona una meta de tiempo que puede ser un mes o una meta de fondos que puede ser 500 dólares vamos a hacer el primer regalo que van a ser unas tres poleras dos poleras de Trekan y una polera de Black Chip que les voy a mostrar pronto que van a salir aquí en el review y de esta forma ir avanzando y viendo cómo funciona el sistema y mientras más fondos vamos logrando mejores regalos vamos a ir entregando mensualmente mensualmente y rifando en esta plataforma vamos trabajando y avanzando en este concepto este nuevo concepto de apoyo a este canal Black Chip Chileno o Gabri Carranza como quieran llamarlo si les parece vamos a ver cómo funciona después de un mes o si logramos la meta de 500 dólares y así ir avanzando con regalos y nuevas novedades para el canal y sobre todo para la gente que apoya a este canal a través de este sistema bueno espero que les haya gustado este rápido review donde trato de motivarlos para que hagamos algo en conjunto seamos más una comunidad donde ustedes me puedan aportar a mí y yo los pueda aportar a ustedes con nuevas cosas novedosas cosas que vengan de otras partes yo siempre estoy buscando cosas nuevas siempre estoy buscando elementos nuevos equipos nuevos equipos que muchas veces mucha gente no conoce elementos y ideas o ideas nuevas para hacer productos equipos de supervivencia equipos de EDC sobre todo EDC que es lo que más me gusta el Everyday Carry y ir ahondando nuestros temas buscando elementos para EDC y cosas por ese estilo bueno nuevamente me despido con ustedes Gabri Carranza de Black Chip Chile hasta luego Black Chip te necesita muchas gracias